Música para mover la mente, no para mover la cola, ¿ok? Yo, hey, yo aquí no hay combinación momental, quiero compartir un mensaje positivo contigo, Primavera. Eh, 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 pum, ah. Y no convertirán a mi corazón, que tiene su fe en la creación. ¿Cómo demostrarán que no es el amor que nos llevará a la salvación? Y no convertirán a mi corazón, que tiene su fe en la creación. ¿Cómo demostrarán que no es el amor que nos llevará a la salvación? Y en que van hablando puras mentiras y enseñan a los niños la hipocresía. Solo tienen armas y cobardías en la misma misión día a día. Pero hacen en este y en el oeste, quieren posesión, pues de lo que cueste, quieren el poder. Van a continuar destruyendo el mundo sin descansar, pero no lo lograrán. No convertirán a mi corazón, que tiene su fe en la creación. ¿Cómo demostrarán que no es el amor que nos llevará a la salvación? Eh, de que los niños de hoy en día se olvidaron de vivir la infancia, destruyendo hoy su juventud, consumiendo sustancia. Por eso de expresar este mensaje a Kiko Macha. Me sento en la motivación, hay que prestar más atención a la situación. Porque el mundo se iba a rumbo con paz a la destrucción. En el hogar hay maridos prendados, sigo maltratando a su mujer. En la calle hay policías también, que andan abusando del poder. Y entonces, ¿qué? De que el gobierno siempre habla de la paz, sabiendo que llevaban de 70 años negociando con la paz. Y todo sigue igual y no confederán a mi corazón, que tiene su fe en la creación. ¿Cómo demostrarán que no es el amor que nos llevará a la salvación? Hey, my people, attention. No olvides que el amor es una fuerza positiva para el mundo. Y que debemos sembrar árboles en el día de hoy, para que nuestros hijos gocen de la sombra en el mañana. También recuerda que la distancia más corta de un lugar al otro es la línea recta. Y que la paz está en cada corazón y una detonación de un arma. De original combinación, con bestial, que eso compartir un mensaje positivo contigo. No confederán a mi corazón, que tiene su fe en la creación. ¿Cómo demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación? Oh, no, no, oh, oh, oh. De original combinación, con bestial, en penesco, en el arco, en ese estanco. Aquí en Colombia, Southbound City. Yo, ¿qué es lo que pasa? 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 ¿Cómo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya no mudo más mi vida. Ya empiezo otra vez. No dejo de luchar porque es el tiro libre en este suelto de las llamas completas. Nada más tan contenta porque el balde le compró la bicicleta. Lo canto y digo 9, saluda a aquella clarinha, su luz a Blanca Nieve. Yo le pongo aquí el sazón. Saluda al que el parcero, perdiste hoy de enojo. Yo me lo busco en mi antojo. Abu Denут акción, sé mi rimetona. Saluda a la quinceañera Quique Mona. Pa' ser reina, le hace falta la corona. Y yo le pongo también yo la actitud. Saludos mías, a mi señor Jesús. Que la voz siga el otro, mami, y es que el tío le luce la camisa con la casa Le pongo yo el sazón, presta atención que no es telao Pío que la aparezca y lo que pongo que enamorado Ojalá que el parcero de la chapa siga muy picado Le digo algo más que ese mami se parece a esa chacal Yo gusta que el fincai, saludo aquí a la rama que viste de verde Espero que tengas bien la calle, que de mí se acuerde El mar se que viste como dos quicotas Y eso nos siga la barba con los bigotas Fíjale lo que en el medio del transporte, esencia lirical Vamos pa' atrás pa' que la gente del fondo también pueda escuchar Eso lo hago así, en esta escena Escuta aquí saludos a la nena que está leyendo como que la cama Pero igualito que encima no la descarga Si usted el grau de este lado, saluda aquí a la abuela Y le saluda el niño, alimento en la punta del frutillo Pa' que cuando creiga juegue como Ronaldillo Si quiere ver tú para allá, pa' que me pueda bien grabar Vamos a botar aquí el free time, ey, pa' que lo escute Reggae, music, maquín, co Este es el estilo, mira acá te traigo yo Así que reggae, music, maquín, co Vacila tú en el estilo, compa, que te traigo yo Oye, cuando yo canto el teto brilla Saluda allá, al primo hermano y el sobrino, el tino brilla Esencia lirical, botándole el frutal Vacila como suena, compa, esto es criminal Oye, oye preciosa como estás, mucho gusto yo soy guancho Por ti yo lavo plancha y hasta aguanto cacho Y te doy plata pa' que salgas con tu novio Yo no soy cheloso, soy el pomeloso Entre más pozo y más sabroso Pa' que veas que sale, dame tu número de celular Y de paso lo consiento pa' poderte llamar Oye, suegra, ¿cómo está? Yo soy capa de camele a su hermana por mi papá Vamos a ser ese nombre que esencial pa' que lo puedan disfrutar Lo amo así, en este fin Saludo a aquel parcero que es una combinación de Ricky Martin y con Rafi Él se vacila, mira que le estáis, mira lo que hay Onde yo siempre que el freestyle Es un derriado, relajado En el que la pilla que le aparezca No me juje, no me rima se incrementa Pa' poderlo mirar que vacila Vacila hasta tu emocionante, reggae y hasta más Original, combina en sus momentales Ven a verla, un mensaje positivo Ando en la lucha Sí Hoy, el colorín es colorado El punto ya ha acabado Puede ser que la punida o el billete ha rugado Si no tienes dinero, pues la tiene vuelta en la prestao El que viene parado, muchas gracias por escuchar Los botitos pagando y los flaquito la mitad Original, su Sigue metiendo el estilo, rimas de letra Ráfaga de letra, con crema que penetra Eso lo hago así Yo sigo metiendo el estilo que sigo rimando Tú sabes cómo es que esto viene sonando la que a ti Sabes cómo es que yo me animando la mente Le escucho los set, los set, los animo consciente Aquí pa' mi gente Solo detente, que me animate el ambiente Ok, mi gente, espero recibir de par de ustedes Fuerte aplauso Ey, con aplaudir no se van a partir las manos, se lo aseguro Ok, sin más preámbulos Quiero alegrarse por su atención, por su aplauso Y recordarle a aquella persona que aplaudió Que puede colaborar de 3.000 en adelante Recuerda que el que apoya lo bueno, lo malo no sucede Esto debe ser una campaña con el señor alcalde Que se llama Menos monedas, más billetes Espero puedas apoyarla Y haga parte de ella, ok No debes apoyar esa campaña Porque en diciembre vamos a estar dando regalos No quiero que te quedes sin tu regalo Feliz día para todos Bendiciones y éxito ¡G! 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 ¡G!